Subtitulado por Jnkoil Supuestamente no tendría que ser difícil Esta parte está dominada Chau, no juego más Listo, hasta acá llegué, gracias por ver No, no es imposible No, no, no Va a venir por la derecha, va a venir por la derecha ¿No? Esto es un poco de todo Él es Chatsuber y este video muestra La mayoría de las cosas que hizo En un periodo de 3 años en su refugio Primitivo ¿Con qué corto amigo? Ah, este me sale en recomendado siempre y nunca lo vi a este flaco amigo No creo ser el único, eh Este tipo me salió 86 veces en recomendados, literalmente Nunca lo vi Bueno, se le pasó un poco de coxado Uh, pescadito A todos nos salió tal cual, a todos Nunca lo vimos Pero bueno, acá tenemos el resumen Amigo, que laburazo El perrito Ah, tiene un compañero por lo menos WTF Así se ve un retrato de pintura líquida Uh, me marea, me marea, no lo puedo ver Sácalo, gracias, me estoy mareando No, no lo hagan a esto, no lo prueben amigo No, no, va a salir mal esto No, no, va a salir mal esto Con una bubola muy confortable Honestamente Esto tiene una diferencia Ah, pero si o si con casco amigo Es una sensación Es el carbo de fibra La más lenta que McLaren ha construido desde el F1 0 a 124 miles por hora Es bajo 6,7 segundos Que es increíble Por favor Este hombre está creando un diorama Del templo del tiempo del videojuego Zelda Breath of the Wild A el de un poco de todo le encanta el Zelda, ¿no? Siempre vende cosas de Zelda fuertes A él para ponerlo en su librero Uy, que quilombo amigo Uy, que quilombo amigo Nah, nah, está volado amigo WTF Ey, los detalles Los detalles No, a la mierda ¿Qué olor habrá ahí? ¿Ha quemado? No creo que haya olor ha quemado Para mí la lava debe tener un olor específico Azufre Debe ser un olor re raro amigo Debe ser un olor muy, muy particular, ¿no? Esa lo hacía yo de chiquito Es que ese ruido fue el olor de freno ¿Qué mierda fue ese ruido? Eso No hay ningún tipo de chance Este hombre salió a volar en su avioneta en los Pirineos en Francia Y aterrizó en una pequeña pista de pasto Que se ve de miedo ¡Pero para! ¿Qué cagazo? Se ve de miedo Parecer los cien pies comen ranas ¿Y si? No, no, WTF Muy chiquita esa rana igual, amigo Ah, se le hizo mierda A mí me dan mucho asco esos bichos Mucho asco Como cuando instales una mini maceta en tu bici para tener comida ilimitada Consume los microgreens de nutrientes de nutrientes directamente desde la barra ¿Qué es? 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 Las ignoraciones de los jugadores intentan recoger el cuerpo de una cabra del piso para meterla a un aro No, no, esperá, escuché mal Las jugadores intentan recoger el cuerpo de una cabra del piso para meterla a un aro Si quieres alguna oportunidad de ganar, tienes que ser la primera a grabar la carcasa y caminar con ella hacia el goate. Acabamos anunciado que voy a dar 1000 afghani al siguiente jugador que logra poner el goate en el gol. El proceso para armar un teclado mecánico inalámbrico. Uh, me encanta. Qué teclado raro igual, amigo. Muy raro, pero lindo. Uh, che como suena eso, amigo. Igual me gustaría que sea más como... ¿Entendés? Más, más... Siento que es muy como... Agudito. ¿Cómo suena el tuyo, Ger? No sé. No sé cómo suena el mío. O sea, a ver. O sea, sí sé, pero... ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo va eso? Se metió Robles, amigo, a gritar, boludo, y yo me rasusté. Me asusté, amigo. No me lo esperaba. No te hais Él. Me asustes. S абезжica, angí faz deductible en el juicio, y yo me arrancó am finine. Gracias.